Se osentime esa kakati ama y lai A mi hija nenu na faten este Tamo unicotina te suzuka lai No amo ni a problema se ajo tu la lais Sanga ria kopukirua dudas tu sai Historia nebe furak se hilare pente Ma futuro itas se la mutu ta ona Moris necantalo estrapasa abrada Welcome to Masaru Historia Furak Aymade Welcome to Masaru Historia Furak Aymade Quenta coni hao bebi si da nebe en ti Lamper sihiru ato perfestura o in my life Na perdi a sangria seta saudo nao Dita lao zona ama hao promete se na munu Pona lorong awa ma khafunga tenor Palas jurat wao hao tete wao hao domilus niya Notam ni usig del cao Dita la no tom loro hao estere musbarak No te bae e ganso fucking noving en ade Hau alua me introduz di hao ni nada mais ofe Raso hao harmonia, gosta hallo familia Sese si muda etan razo nahi Respeta o nye corren, sempre fao valor Kando ia emasunu, sempre hallo ita munu Mamangali ma saurna, sempre fao de jona connu Keta ia aitarak nihan para ita gasli Huzi hai para pa natureza, jove deza ni a furak na para Nuita lao hao khmade, boto iha kutalama Hau noin fila fali, un lukita se hamutuk iha Ere hombo ganara pochon Halu kita sa familia no ha malu questore Hasangaran barak, mohan basa furak Azukalan kalan, haloran maran Suntungo tu sago nebe, ita sepre nuju Melo in joto on a gazela, jota y warra hanshen Kutu fila doleri tene na mata Kutu fila doleri tene na mata Merejo sub-sira, haloran faqtene Kutu fila doleri, problema la heira Ita maka mutuk, ita ne idede Ita makfutimalu, tenet fituna Kutu fila doleri tene na mata Salah iya tam hau, mohan problema Kutu fila doleri tene na mata Kutu fila doleri tene na mata Mora ni victoria, zoma spi, sorak Que furaba el chile Se o senti me sa kakati amai lai Ani i anese no fatum estei Tamu nikotina te susukhalai Noo ni a problema se joto lalai Sangharia kopukirumak, tulaz nusai Historiane de furaxe hilare cete Bafu tu buitase la mutu tangora Morisne con calma, utrapasa hebrara Hakkati amai lai Maina, maina, maina En Fatim Biazza Hakkati amai lai Tu va pochonet Lai turi juto el musya Hakkati amai lai Maina, maina Ihan, Fatim Biazza Ok, ok, tu mena way Maina, 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 maina Mila, maina, maina.. Un 401 Gracias por ver el video.